Señoras y señores, con ustedes Muerte Sutil Señoras y señores, con ustedes Muerte Sutil A continuación, aparte de matear, como mates Lo que vamos a hacer es A ver ahí se ve bien, vamos a ir a ver la bóveda De una vez por todas, a ver que nos toca La quinta bóveda de El World Acuérdense que a partir del martes que viene Se va a poder transformar un ítem que sea Cabeza, hombro, pecho, manos y piernas Antierna Esta vez vamos a ir de una, no vamos a estar perdiendo tiempo Ni nada, oh, se tilda todo Ah, está lleno de gente Blizzard estas cosas las tenés que arreglar Si vos en un server podés juntar a 40.000 personas Tenés que arreglar para que ande bien, no para que se tilde Que solamente ande cuando ande un 10 Esto lo vamos a estar, no tengo ni idea de que Bueno Vamos a abrir rápidamente La bóveda No hay gente mirando, pero no importa Pero Mientras tanto vamos a tomar unos matienzos Play, como anda El mejor momento del día Muerte abriendo su cofre Igual fíjate que ya no lo abro con esa emoción de siempre Pero bueno, lo vamos a abrir, que opinas Lo abrimos ahora Si, no, vamos a abrirlo Así después cierro, hago un video Para la otra plataforma Y listo Señoras y señores Con ustedes La bóveda O la gran bóveda ¡Eh, Morgan! Yo no quiero arma, quiero tier Morgan, el arma, no sé Vamos a abrir A ver, por lo menos que tira Mirá, me salió otra vez El avalor, el legendario ¡Ah, me tiró un arma! Mirá Mirá, me tiró Este arma 252 Críticos L Me tiró esta arma ¡Ay, 278! Pero me tiró hombros Y esta pavada Esto no me interesa Es una porquería Ahora Está entre arma Y tier ¡Eh, bienvenido! ¡Eh! ¡Guy! ¡Guy! Está entre arma Y tier Está entre arma Y tier No, pero no es tier ¡Eh! ¡Ojo! No es tier No me tiró tier Sino que Puedo elegir este arma O puedo elegir Estos hombros Para transformarlos En tier Arma Pega 101 169 Las que yo tengo Pegadas en 84 El arma Lo subes con valor Hombros Armas Ah, tenés razón Hay más chance De que salga Está bien Hay más chance De que salga Armas Que es una sola A que Me tire justo el hombro Y no te salgan las piernas Y ya las tengo Y todo eso Morgan dice El arma está complicado Sacarla una De mayor nivel Lo que pasa Morgan, te explico Te doy mi punto de vista El segundo jefe De la RAI El segundo jefe De la RAI Sería la serpiente A mí Me tira El arma Vis Este Skólex Me tira El arma Vis Porque tiene Crítico Versa Entonces Yo estoy seguro De que En un tiempo Ese jefe Permítico Lo puedo matar Porque yo hasta Dos o tres jefes Permíticos Puedo matar Y voy a tener chance Para mí Pero hombre Todo eso Que te lo tiran Los últimos jefes No voy a tener chance Para mí Les doy mi punto de vista Ojo A partir de la semana Que viene Se va a poder Transformar Un ítem A Tier Entonces yo Teniendo este hombro Yo voy a poder Transformar Este hombro A Tier Pero Tier Mítico O sea Al máximo A su vez Mi personaje También tiene Pantaloncitos Para que lo pueda Transformar en Tier Entonces ya tengo Dos y tendría Dos Tier Máximo nivel Haciéndolo así Si yo elijo Arma Y después Por dos o tres semanas No me tira Está bien Yo si voy a poner El Simulation Me va a decir Que dirige al arma Pero este Me da Tier Que se yo Pero Morgan Vos sabes mucho Por eso Por ahí Te tengo que dar Un poco más de pelota ¿Quién más está Para opinar El arma Es complicado Sacar Una de mayores Vos sabés que Tenemos No sé si lo conocés Juega con nosotros GP GP Trabajar al campo Él lleva un mes Viene una semana y media Y después Vuelve un mes Al campo Las primeras dos semanas O sea Faltando poquito Para la Para que tire La bóveda La primera bóveda Agarró la primera bóveda Y después La segunda bóveda Pues se fue a trabajar Un mes ¿Sabés que le tiraron Esas dos bóvedas? Un arma En la primera bóveda 278 Y un arma En la segunda bóveda 278 Si Yo creo que acá Tengo que elegir el arma Es verdad Porque de esto No tiene Bueno Pero esto Yo lo puedo transformar Y jugar Con que ya tengo Unas piernas Para transformar Que Que vale Saca el tir No, no, no hay tir No tengo tir acá Todas boludeces son Este está buenísimo Pero pues ya lo tengo Bueno Morgan dice Si Si después no me sale nada Por una semana Si, tenés razón Entonces Lo que vamos a hacer Es sacar Si, porque esto Lo tengo que transformar Para pegar Sin embargo Este Ya puedo pegar Directamente Monedas Mejor Si que valen Ah Ni loco Entonces va a ir El arma No voy a hacer La prueba Del simulation Crap Porque me va a decir Arma como loco Así que Lo que vamos a elegir Es el arma Está bien Está bien ¿Les parece el arma? Sí Porque el arma Es como dice Morgan Morgan ¿Vos sos el Morgan ¿Vos sos el Morgan Amigo de Blade? ¿El brujo? Bueno Bueno Entonces lo que vamos a elegir Es el arma Y le damos Y le damos Ok Y me tiró Niebla De una de 17 Bueno De una Lo que vamos a hacer Ahora Es Ir a encantar el arma Antes que venga Última Que no tenía El arma Encantada Por fin Por lo menos Me tiró Un arma Es como Que dar El arma No me importa Tanto Si no Pero si El arma Es importante Encantamientos Mejora De objeto Arma Le tengo Que poner Celestial Una guía Celestial Dice Muerte Menos mal Elegir el arma ¿Por qué decís Blake Menos mal Que elegí el arma ¿Se acuerdan Cual es la otra Para Para el arma Para encantar Fuerza Esta fuerza Me encanta Forza Lóbrega Es la otra El DPS Que te aumenta Es mucho Independientemente Si tienes Star Beast O no Ah Eh Blake Morgan Qt Es el Morgan Que conocemos Porque le pregunté Y se desapareció Ah Listo Si vos Morgan O Gar Vos Morgan Me dicen O Miriam Esta cosa Listo Consulta Guía Celestial Es uno Que ya me lo compré Para poner el arma A la otra Arma ¿Cuál es Que hay que ponerle Blake ¿Te acordás? Porque Yo la otra La tengo en 265 Así que ya tengo Dos armas Bastante Bastante buenas Ah Bien A ver Igual Más allá De que me dio Arma No es el arma Que te necesito Pero es un arma Y También tengo que decir Que vos decís Eh Ve No te podés quejar De Blizzard Y no sé Ya se pasaron Cinco bóvedas Guía Celestial Revelación En Tiránico Ah Pero Bueno Revelación Pecadora Acá está Tampoco Le voy a andar Cambiando Listo Esto lo podrían poner Le tendrían que poner ¿No? Encantar armas Con cosas nuevas Nah Pero no me andan cambiando Todos los días de cosas Olvidate Mirá que le voy a encantar Cada vez que voy a jugar Dejalo ahí Lo pongo en Tiránico Y listo Y cuando hago Raid Le tengo que poner una cosa Y cuando hago Mítica Le tengo que poner otra O puedes ir Con dos fuerzas Lóbrega Pero Me dijeron Que guía Celestial Y que está siempre Porque me aumenta Estad Encanto Me promete un arma Para tener la probabilidad De liberar Una ola de energía Frente a ti Que golpea Los enemigos Cinco enemigos Y cuando usas Hechizos ofensivos Y habilidades Voy a ir por ahora Con Y esta que hace Hace Me quedo con Celestial Y este Listo Porza logro Ya veis que te voy Voy a comprar Dos nomás De esto Y listo Y lo tengo guardado Por las dudas De todo Me vienen a encantar Las armas Entonces ahora Lo que tengo que hacer Es Pongo Esta La pongo acá Y por esta Pongo Esta otra No No ¿Dónde está? Esta Entonces tengo Esta 278 Y esta 265 Ahora lo que tengo que hacer Es encantar Con guía Celestial Primero tengo que ir acá Reflexión que va acá Sí Bueno Y ahora lo que voy a hacer es Sacar el mamú Pues ya tengo que Transfigurarme La gaga esa Porque es horrible Bien Cerramos de acá Equipamos prueba Y a ver que me queda Está bien Y acá Pongo Esta acá Y acá Pongo la 278 Y ahí me quedo Con bastante Buen arma Voy acá Y le doy guardar A este Ahora copio Esta Equipar Esta arma La pongo acá Esta Le ponemos La 278 Y le voy dando Guardar Para que me vayan quedando Pongo el de Versa ¿Cuánta Versa me da? 29% De Versa Buah Esto está bueno Tendría que probar Con esto ¿No? Unas míticas con esto 29 de Versa Este va acá Ahora se me va acá Porque cambio una Una 414328 Me gustó Y le damos guardar Y en pvp Me equipo pvp Y a ver que armas Me dejaría usar Bueno Estas son Del gozo Acá Acá iría La 278 Como sea ¿No? Aunque no tenga Versa Y la 265 Después Guardar Entonces yo ahora Me pongo Esto que es de prueba Y ya me quedaría así Bueno Ah Mirá como se fueron Claro Si no estoy getoneando Peleando Y gritando La brisa No tiene emoción Esto Mirá vos Se divierten Cuando no le digo Item No Qué mal ¿Te diste cuenta Blade? Si no estaría Usu Disfrutando Y aplaudiendo Como que Que prefiere Que me vaya mal Para disfrutar De un video No Qué mal Bueno Este es el video De las míticas Realmente Es lo que me tiró De un arma No es B Pero tampoco Lo sé Porque Poco Se puede negociar Todos los artículos Y servicios Están a la venta Yo estas míticas No me las agarro Porque no las hago Porque no te hago pvp Moneda Bien Bueno Esto es Lo que yo Obtuve por Hacer varias míticas Una daga Que me puede Me va a mejorar el daño Porque tengo esta arma Tenía una 265 Que la subí hasta 265 Pero obtuve una 278 Y ahora tengo Una a 265 Dale muerte Me voy a comer Después paso Gracias Morgan Y espero Hayas tenido suerte Vos también Grande muerte Al menos Fue una buena Bóveda esta semana Por fin Vas a dejar De quejarte De las otras clases Nada Vos te pensás Que yo no me quejo De las otras clases Los que pegan Pegan No hay problema Pero Yo me quejo Cuando no le tiran A la gente Porque Lamentablemente En el wow Tenemos la costumbre De que si a nosotros Nos tira Lo que necesitamos No nos interesa Que a los demás No le tiren nada Y yo no soy así A mi Me gusta que me tiren cosas Porque las estoy buscando No es que me rasco el higo Y no hago nada Y la demás gente También la está buscando Por eso yo prefiero Que una vez a la semana Te tire algo Que tengo O sea El objetivo de Blizzard No es Que sea random Y te tira Cuando se le canta El objetivo de Blizzard Es que cada semana Vos puedas Potenciar O sentir Hacerle sentir a la gente Que Mejoraste un poquito más Tu personaje Y si no te tira nada Te tira cosas Que no sirven Que la daga Es nivel Vamos a dar Es nivel No hay una Mítica Que me tire Crítico Versa No entiendo Por qué no hay Ninguna mítica Que me tire Crítico Versa Debería haber Una mítica Que me tire La daga Con Crítico Versa No entiendo Por qué no Pero me parece Que está bueno Que cada día Sientas que Estuviste rompiendo El tuje Toda la semana Haciendo un montón De cosas Y que no te dé Algo para mejorar Un poquito No te digo Que te mejore De pasar De 8k De oberal A 20 Pero loco Subime algo Dame algo Que me mejore El personaje Si no No tiene sentido Todo lo que haces Y nunca te va A recompensar Con decir Bueno Lo que hice Valió la pena Espero que se entienda Lo que quiero decir Por eso pido Que tire cosas Siempre Y no De suerte Fíjense Que llevo 5 bóvedas Y esta es la primera Que me tira Algo decente La primera Y la última La primera Y la quinta Recuerda que En Shadowland Agregaron En el DR De estar secundario Mientras más Acumulas De uno Peor se vuelve Si Y no Ponerle que hayan Puesto eso Blade Pero Blizzard Para poner eso Te tiene que salir Con una página De ellos De Blizzard Una página De Blizzard Y no De los De los chicos De WebChack Y todo Que ellos arman Todo Donde te digan Yo te tiene que tener 40, 30, 20, 15 Pero tiene que ser así 40, 30, 20, 15 Y no Voy a tener que estar probando Elegir Porque es muy difícil Conseguir un ítem A mi ahora Me tiró Ponerle un hombro Y yo elijo el hombro Y se me baja La versatilidad Y no la tengo Lo que lo tendría que tener Y ya mi pica No pega Entonces Para poner algo así Tiene que tirarte Los ítems Tiene que haber Una página De Blizzard Es decir El sucio Tiene que ir con esto 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 y esto Punto ¿Por qué? Porque si yo cambio Un ítem Dejas de pegar Y no sé Decímelo vos Si yo vengo Con 40 de Versa 20 30 de Versa Y paso a 20 Dejo No pego tanto O crítico No pego tanto Entonces A vos te tira un ítem Que no tiene nada que ver Tiene nivel Pero no tiene nada que ver Con tu stat Y te cambia La ecuación De los stat Porque esto Sube y baja Depende del ítem Entonces vos Estás obligado A utilizar Una patita Con crítico Celeridad Porque es 278 Cuando yo necesito Un crítico Versa Si no Está bien Todo lo que quieras Meta se crea jugando Pero vos No podés estar Cuatro meses Hasta que te tire El crítico Versa 278 No tiene sentido Si a mi me tira Una patita 278 Con seriedad Maestría Me tira La miércoles Los stats Entonces Blizzard Tiene que tener Una guía Hecha por Blizzard Y explicar Estos son El equipo Que tiene Los mejores Equipos Óptimos Para cada clase Y estos son Los stats Que medianamente Tienen que tener Entonces Si vos te equipas Así o más o menos Tu clase Tiene que pegar Bastante ¿Qué hace Blizzard Tira 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 ítem Tira ítem Con cualquier Estad Porque tira Con cualquier Estad Y después Los chicos La gente que sabe Los prueba Chocan Eligen uno Ven que no van Tienen que esperar Un mes Hasta que le tire el otro Y ellos arman Las guías Que nosotros Vamos y miramos Wouchack Y todas las guías Donde vos mirás Que es lo más óptimo Y es pérdida de tiempo Porque Ellos lo hacen Gratis Primero Y vos Blizzard Ya tendrás que tirar Una cosa Una plataforma Algo En vez de tener Foro con Boludez y pavada Que no te podés quejar Porque te balean Lo que tenés que hacer Es Una solapa El pique Tiene que ponerse Esto 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 Y los Estad Tienen que ser Así Y los chicos Cuando prueban Te dicen Crítico Por encima De Versa O Versa Por encima De crítico No te dan Un número justo ¿Por qué? Porque no saben Porque están probando Y si sacas uno Se te baja De peso Se te sube Entonces Blizzard Lo tiene que hacer Y de haberlo probado No tirar Y decir Ponerle 40 de estos 20 de estos Porque si Para mi En mi punto de vista Puedo estar equivocado Pero Nada Creo que estoy tan equivocado Es que si lo hicieron así Según tú Tendría sentido Que existan Los stats secundarios Si tiene sentido Que existan Los stats secundarios Porque cuando a vos Te dicen Hay clases Que suben El daño Con tal stat Vos tendrías que ir A Simulation Crash Probar stat Es una página Que la creo alguien Porque Blizzard No la tiene Entonces ¿Tiene sentido Los stats secundarios? Si tiene sentido Lo que no le veo sentido Que dependa de los ítems Para mi Los stats secundarios Vos tendrías que Juntar puntitos Y los ponen De vos quieras Para que se quede Equilibrado Porque yo ahora tengo Imagínate que ya tengo Muerte Los stats dependen Del meta Del momento No me importa Mi meta Saquen el meta Y pongan varios metas Si no Que jueguen 5 metas Y los demás Los vamos todos Que jueguen El mago fuego Que ahora está más alto El monje El guerrero Y los demás Los vamos con otro juego Y me llaman Cuando el sutileza Sea meta de verdad Y no meta Por un simple embozo Ya nos cambiaron Por una pota De invisibilidad Y nos cambiaron Por un aflico Que te pone embozo Y encima te da velocidad No necesitas más pícaros Si no con ese sentido Si vamos a pegar Eso del meta Blaine Sabes que para mi Si todo lo que quiera Los talentos Que está Depende de los talentos De cuales De estos De estos talentos Que yo desde que empecé A jugar Los dejé así No los tengo que cambiar Nunca más Porque no sirven para nada Porque no es que Si yo cambio Este por este Me cambia la rotación No Así juegan todo Y así tienen que jugar Porque pegas menos O sea los talentos Son un chiste Los talentos Blizzard tiene que ir a Los talentos Los pone una vez Y no tiene que No tiene que haber más Este, este o este No Se juega fijo Porque no sirven No es que yo Te cambio Este por este Y voy unitarje Este por este Y voy en Naoe No tiene sentido No tiene Los talentos Hoy En el Blizzard Para mi son un chiste Sabía que Serida Es mejor En single target Para pícaros Si Por eso cuando A los jefes le tiraba Eh Pero yo no Yo no tengo Serida Porque tengo esto Tengo el enfoque De las sombras Tengo bastante Energía Pero vos fijate Yo tengo que elegir Obligado energía Tengo que En mi pícaro Tengo que estar obligado Todo el pícaro Todos los pícaros Usan energía Muy bien Gar Gar no pongas pavada Que Ve Estoy obligado Yo estoy obligado A usar esto ¿Por qué? Porque este Que me da Más control Un segundo Más de Como se llama De De danza De la sombra No lo puedo usar Y este Que me da Un 12% Más de daño Cuando tiro Golpe sombra Y todo eso Tampoco Lo puedo usar Porque me quedo Sin energía Entonces Este y esto Estos dos Están al pedo Por eso Los talentos No sirven Estos dos Están al pedo Estos dos Están de adorno Porque vos tenés que Estás obligado A usar esto Entonces ¿De qué sirve Armar una rama De talento Que vos la podés elegir Si tenés que elegir Este Porque te quedás Sin energía Ah Lo debí haber puesto Con mayucla Gar Felicitaciones Gar Que te di un tier Los stats Tienen que ser Para mí Blizzard Tiene que ponerle Ya abriste El baúl Muerte Si Gar Me dio El arma Esta Conozco gente Paraguay Que son muy Buena onda He trabajado Con muchos De ellos Son muy Laburador Y todo Así que No Esa arma Me dio Gar Era eso O unos hombros Que no eran tier Entonces Me quedé Con el arma Porque El arma No la tengo Que está esperando Para transfigurar Aparte Vino Morgan Y Blade Me dijeron El arma Así que Elegí el arma Yo quería tier Porque Para que me active Para que me active El bono Pero bueno Seguiría Sumando un poquito Más de daño A golpes No de Bonus No es Mi arma Es un arma Digamos Que es nivel No tiene El arma Me la da El segundo Jefe La serpiente Ese me da El arma Así que Ahora voy Con una 278 Y una 265 Que está También A poco Sui Si Ponele Si Está bien Lo que Decí Pero Yo me Preocupo Por los Estad Y cosas Este 278 Este 278 Y este 278 Ya tengo 3 Itens 278 El tema Es Si Pero el tema Que después Si los Estad No son Lo que yo Quiero O los que Deberían Es como Que Hace Diferencia Y pegas Menos Llega un momento Que el nivel Alcanza Después Tienes que Voy Si Pero Después Tienes que Ver Estad Si Pero Yo Para Cambiarme Los Estad Tengo Que sacarme El 278 Y ponerme Uno Con Estad Que no Sea 278 Entonces Por eso Que se yo Para mi Los Estad Tendrían Que ser Independiente Vos Subirlos Haciendo Alguna Cosa Y Los Manejá Porque Porque Mañana Te Narfean El Crítico Y Tienes que Estar Cambiando Todo De vuelta Como La Curia Los Estad Secundarios Hacen Un 3% De Diferencia De 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 Pes Si Que Te Tocó Mil Agar Retiro Un Tier 278 Y Le Falta Uno Solo Para Tener Los Cuatro Mientras Sea Superior En Agilidad Lo Demás Daño Lo Demás Daño Mismo Lo Que Da DPS Es El Mínimo Maxio Y Organizar Bien Tu CD Si Ponele Pero Bueno Abote Dos Tien Pero No Lo Tenía Esos Pantalones No A Me Dio Esto Me Tiró Eso Y Me Tiró Hombros Que No Eran Tier Pero Era Para Transformar Ponele Que Bueno Como Dice Arma 278 Está Bien Un Arma 28 No Me Puedo Quejar Está Bien Esta Semana No Me Voy A Quejar Y También Me Dio Unos Hombros 278 Que No Eran Tier Y Los I A E Para Transformar La Semana Que Viene Pero Me Dijo Morgan Elegir Arma Elegir Arma Elegir Arma De Última La Semana Que Viene Transformar El Primer El Pantalón No Se Se Achuramos Porque A A A A A Que Te Salió Gar Dijo Le Salió El Tier 278 Le Falta Un Solo Tier Para Tener Completo Los Cuatro A Miridan Está Acá Recién Lo veo Miridan Recién No veo Miridan Que está Acá Miridan A ver Que bueno Saluda A ver Que le tiró Miridan Lo debe tener Puesto Impresionar Ah Estos pantalones Critico Versa Tener los mismos Pantalones Que yo Esto Cuando los Transforme Van a ser Critico Versa Ah Mirá Tener la Pechera Critico Celeridad Ese También Lo Tené A ver La próxima Semana Lo saco Si no Tengo Suerte Con el Clear Ya me Cancé De este Que dice De este Sufrimento Llamado No Ser Tú El juego Me Compensó Por Del Cumple Que nos Mandamos Ayer En Silvana La La Cabeza Era De Ray 265 He Tenido Harta Suerte Ya Tengo Tres Piezas En Una Semana Crito Está De Mi Lado No Que se Olvide Un Poco De Voy Se Acuerden De Los Pícaros Ah Miriam Ya Tiene Dos Piezas Mirá Voy Ahora Le dio El Pantalón No Se Desapareció Miriam Para Que yo No Lo Vea Y No Los Pí Bueno Me alegro Que le haya Dado A la Mayoría Entonces A la Mayoría Le dio Bueno Citen Bueno Vamos a Cortar El Directo Porque La Idea Era Hacer Este Directo Para Ver Que me Tocaba La Obra Lo Corto Al Directo Tengo Que Hacer Un Mandado Vuelvo Y Después Preparo El Mate Y Entro A Jugar Si Están Y Hacemos Míticas Y Me Aceptan Porque Últimamente Me Están Dejando De Lado Gar Se Olvidó De Muerto Sutil Se Va A Hacer Con Los Bueno Con Blake Con Sad Y Todo Y Dejan Bueno Después Miriam Aparece Cuando Necesita Algún Item Que No Lo Lleva A Nadie Como Silvan Ayer Ahí Se Acuerda De Los Pobres Mientras Tanto Nada Tiene Un Guerrero Que Pega Tanto Al Dope Los Aplicos Son Reforzando Reforzado Reforzando Cuando Cualquier Enemigo Que No Es Jefe Muere Su Grito De Muerte Potencia A Los Aliados Cercano Lo Que Aumenta Temporalmente Un 15% Su Salud Máxima Y Un 28 Daño Esto Lo Retocaron ¿No? ¿No Era Como 50% De Levante? Tembloroso Oh Y Esto Es Horrible Pero Bueno Esto Te Corre Un Poquito Y Ya Está Uso El Que Arma No Me Culpe Por Sus Pecados Ah Si Claro O sea El Que Arma Y Lo Demás Si Zorra Pulgosa Claro Si Zorra Pulgosa Le Hice Miran Acá Claro Tranquilo Que Tenemos Para Dos Tres Grupos Bastante Bueno En Las Míticas Nos Falta Los Una Cosa Para Los Que Están Recuerden Hoy Que Vamos A Hacer Los Voces Que Tiran Tier Y Por Favor Lleven Los Personajes Principales Necesitamos Que Lleven Los Principales Para Que Si Te Tira Un Tier Y Ya Lo Tienes No Puede Pasar Si Empiezan A Llevar Alter Así No Vamos A Equipar Los Mains Nunca Entienden No Bienvenido Ronnie Muerte Que Te Digo El Cofre Me Tiró Un Hombro Que No Era Tier Que Lo Podría Transformar La Semana Que Viene Y Me Tiró Una Daga 278 Yo Iba A Elegir El Hombro Pero Estaba Acá Morgan Que Sabe Mucho Y Después Estaba Andaba Blade Y Morgan Me Dijo Elegir El Arma Entonces Elegí El Arma No Es Mi Arma Pero Bueno Es Un 278 La Semana Que Viene Me Tiene Que Tira Una Pechera Algo Como Para Transformar Delito Ah Si Me Quiere Tirar Un Tier 278 Lo Acepto Salvo Que Sea Pierna Si Pierna No Lo Acepto Eso Es Lo Que Me Tiró No No Si Lo Estás Viendo Ronnie Ah Buenas Las Armas Son El Daño Así Que Bueno Eso Es Lo Que Me Tiró Vamos A Hacer Corte De Video Para Hacerlo Y Después En Un Rato Me Conecto Tengo Que Hacer Unos Mandados De Todo Muchas Gracias Por Estar Acá No Vieron Los Muertos Sutil Enojados Y La Semana Pasada Tampoco Me Enojés Porque Es Al Pedo Cuando Te Enojás Salen Todo Pero Así Es El Juego Entonces Listo Que Se Enojen Los De Mayo Ni Pelota Vamos A Cortar El Suscribirse Y Activar La Campanita Si Les Gusta El Video